Bien amigos, continuando con el programa, tenemos la visita de Percy Vigil, gerente general del centro comercial Mega Plaza, a raíz de los 15 años de aniversario en el Perú. Vamos a entender un poco el modelo de negocio de un centro comercial como Mega Plaza y las perspectivas de consumo para los siguientes años en temas de retail y muchas otras preguntas que irán saliendo en esta entrevista muy interesante. Percy, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches Mario, gracias. 15 años, coméntanos un poco los órdenes de magnitud entre el emprendimiento inicial o la iniciativa que dio origen a Mega Plaza y lo que hoy día es Mega Plaza. Para abordar un poco la perspectiva de crecimiento. Un momento difícil del mercado, año 2002, la industria no caminaba bien, pocos centros comerciales, vamos a hablar del icono, el yo que tenía 5 años recién, un formato que se estaba recién conociendo y una apuesta fuera de Lima tradicional donde estaban los centros comerciales, totalmente arriesgada en su momento. Claro, porque en los cortos no había nada. Así es. Así es. Sí, vamos a decir, si el formato no funcionaba bien todavía en la zona tradicional donde estaban supuestamente los recursos, ¿cómo funcionaría en esta nueva Lima? Claro. Frente a la duda hubo, digamos, muchos problemas iniciales con los retailers, con el financiamiento del proyecto, que era un proyecto pequeño de 38 mil metros cuadrados de área rendable y después de un par de años se logró concretar, justamente un 28 de noviembre. ¿Cuál fue la inversión inicial? 25 millones de dólares, incluyendo el valor del terreno, no suena a ir a una cifra muy baja y en su momento inclusive consideré el financiamiento fue otorgado por cuatro bancos, ¿no? Increíble. Para sentir un poco el nivel de riesgo que se percibe en el mercado. Y además cómo ha crecido la economía, ¿no? Porque el proyecto de 25 millones de dólares ahora es un edificio que se incide. Sí, probablemente. O un strip center en algún distrito de Lima. Claro. Bueno, y hoy por hoy estamos hablando de cuántos metros cuadrados. Tenemos 115 mil en el norte, tenemos 115 mil metros cuadrados arrendables. Hemos hecho, el año pasado culminamos la décima ampliación, es decir, cada 18 meses hemos estado haciendo una ampliación. Esto se dio justamente por el ingreso a las fast fashion, dos marcas importantes que se incorporaron al centro comercial. Y continuamos pensando en ampliación y en crecimiento y a la vez en estos 15 años nos han acompañado el crecimiento de 10 centros comerciales nuevos de distintos formatos a nivel nacionales. Pero ustedes han tenido una estrategia muy inteligente, que quisiera que nos comentes un poco, de incursionar, claro, y desde el inicio, ¿no? Porque se fueron a un sitio donde la gente diría, oye, no habrás ahí, estás loco, que vas a abrir un centro comercial de esa naturaleza. Pero están incursionando a donde nadie quiere ir, ¿no? Ciudades que usualmente tú dirías, de alguna manera esto es para otro formato, pero no para un centro comercial. ¿Cómo les ha ido con eso? Coméntanos un poco de eso que es muy interesante. Quisiera explicar, hay dos, digamos, podríamos dividir a los desarrolladores en dos. Los que tienen formatos de departamental, supermercados, cines y demás. Estos son grupos económicos que cuentan con una cadena de cines o con una tienda por departamentos, etcétera, que les es mucho más fácil convertirse en el ANCA. O con todos, inclusive, como para poder tomar la decisión. O en algunos casos, muchos, como para hacer todo completo. Efectivamente. Muy bien. Y otros que simplemente tenemos esta vocación de desarrollo, pero vamos tratando con cada una de las marcas interesadas en esa locación. Ok. Esto de alguna manera nos obligó a buscar mercados distintos a capitales de provincia, por ejemplo, donde estas marcas ingresaban. Y esa búsqueda se ha dado de manera permanente y hemos encontrado oportunidades en plazas como, mencioné algunas, Chimbote. Tenemos centros comerciales en Jaén, tenemos centros comerciales en Pisco, que son ciudades que entre la plaza principal y las aledañas, estamos hablando alrededor de 200 mil habitantes. Pero sí, perdón que te interrumpa, pero no limita que estos grupos que cuentan con tiendas de departamentos también alquilen o arrienden lo de ustedes. Lo que pasa es que las ciudades no aguantarán dos iniciativas. Correcto, correcto. Son básicamente ciudades de un proyecto y efectivamente, estos mismos desarrolladores con marcas, hacen que sus marcas participen dentro de estos proyectos, porque lo encuentran más atractivo bajo ese esquema, justamente por un tamaño. Hay quienes tienen formatos ya predefinidos y ciudades de 200 mil definitivamente no son suficientes como para poder, digamos... Incursionar. ¿Alguna de estas ciudades te ha dado una sorpresa en términos de respuesta positiva? Sí, por ejemplo, Jaén. Jaén. Una plaza, siete horas de chiclayo, ¿no? Cuando decíamos los estudios, el comentario era, quiero ir al cine, me voy para pasar el fin de semana a chiclayo, ¿no? Entonces decíamos siete horas de día, siete horas de vuelta, quedarse el fin de semana para ir al cine y hacer algunas compras. Entonces, definitivamente era un clamor que la oferta moderna llegara, ¿no? Y ahí estamos en Jaén desde hace un año y medio, con un supermercado... ¿Y esta ir al cine? Sí, con un supermercado, tenemos una tienda por departamentos y una tienda de mejoramiento del hogar. O sea, un centro comercial completo, ¿no? Ok. Ahora, los centros comerciales en general son o terminan siendo un termómetro de la economía muy, muy preciso, ¿no? En términos, pues, de consumo. ¿Cómo ha venido el consumo este año comparativamente con los años anteriores? Este no ha sido un buen año en general y creería y también separaría los mercados. Creo que hay mercados más afectados que otros. Hay provincias donde la venta ha caminado bien, hay zonas de Lima donde la venta ha caminado mejor que en otras. ¿Por ejemplo? Te diría que la clase media típica ha respondido mejor que un A y un B más, por ejemplo. Ok. Y creo que cada uno ha tratado de desarrollar estrategias para un año que comenzó con una proyección de 3.8 de crecimiento y está terminando con dos puntos algo. Entonces, fue difícil el primer semestre, pero a pesar de todo, hay quienes, en nuestro caso, por ejemplo, cerraremos el año con casi 9% de crecimiento en ventas, ¿no? Ok. Y claro, ahí hay un promedio entre provincias, entre un mercado que es clase media y que ha respondido bien a lo largo del año, pero hemos tenido, por ejemplo, un julio que ha sido de los más débiles probablemente en los últimos 5 a 8 años, ¿no? Y en diciembre, ¿cómo viene? Yo creo que en diciembre vamos a ver si es verdad algo de lo que... Se ve un poco más de movimiento, pero yo creo que ese famoso efecto mundial, ¿no? El efecto mundial, si es real y tenemos esa expectativa de que el primer semestre, por lo menos particularmente yo sí la tengo, que el primer semestre del próximo año sea bueno, el primer reflejo lo vamos a ver este diciembre. A ver si es verdad y con cifras y evidencia podremos decir espero que los próximos 6 meses sean 6 meses buenos y después acompañados por un julio que tiende a ser bueno, este año 2017 no fue un buen julio. No fue bueno, pero bueno, va a estar... Pero es que el mundial empieza en junio, ¿no? Pero tienes toda la previa y además hay un factor optimismo que es importante. Que cambia la confianza, que cambia el ánimo. Exactamente, sí. Totalmente, totalmente. Persi, coméntanos un poquito sobre... Claro, tú dices que has crecido entre 9% o 10%, que no es nada malo. Para el año es bastante bueno. Así es. Pero me gustaría saber cuántas tiendas porcentualmente salieron y cuántas entraron. Tú has crecido 9% en arrendamientos, más tu comisión, tu parte de la venta, lo que sea. Pero, ¿cuántos jugadores entraron y cuántos jugadores desistieron de permanecer? Las rotaciones, más o menos. Este puede haber sido un año un poquito más alto que otros. Estamos hablando de un promedio de 3, 3.5% en nuestro caso. ¿Pero vamos a reemplazar o hay una balanza negativa? Hemos tenido... A ver, depende mucho de los formatos. Yo tengo formatos donde tengo lista de espera, por ejemplo, ¿no? Que es el formato, el más ligero. Tiene los módulos o los locales más pequeños. Normalmente tienen una lista de espera, dependiendo del centro comercial. Y la rotación es... Pasa de todo, porque la rotación además tiene sus épocas, ¿no? Pasan campañas. Normalmente es la época de las rotaciones. Y este ha sido un año en el que hemos visto retailers que se han achicado el número de operaciones. Otros que han cuidado mucho el crecimiento. Y yo creo que son, sí, efectivamente en muchos casos momentos en los que toca revisar las operaciones y ver la conveniencia. Pero donde se deja un espacio, aparece una marca. Entonces, tampoco esto... Si esto ha pasado en el 2017, el 2018 no debería venir igual. Y lo que estamos viendo en estos últimos dos meses es nuevamente apetito de los retailers por plazas nuevas, por ampliaciones, por nuevos locales. Y esto nos hace ver el 2018 con bastante optimismo. Ok. Ahora, en cuanto al crecimiento, ¿se seguirá creciendo en formatos tan grandes? ¿O más bien va a haber una especialización en estos street mods o estas iniciativas más pequeñas que permiten, pues... Porque acá el tema de locaciones debe ser atroz, debe ser un dolor de cabeza para ti tremendo encontrar las locaciones para el crecimiento de este negocio. Sí, a ver, el costo de la tierra influye muchísimo. Y todos sabemos que los precios han cambiado mucho en los últimos años. Y esto obliga a usos mixtos, ¿no? Entonces, el problema del tráfico también incide. Es probable que encontremos strip centers con edificios de oficinas, con vivienda y todas las combinaciones que nos podamos imaginar. Formatos que existen en otros mercados y pueden darse básicamente en Lima. Respecto al país, creo que hay mercados no atendidos que son relevantes, ¿no? Tenemos el oriente, el caso de Iquitos, que se habla de un proyecto de hace algunos años que no se concreta, que ameritaría un formato, como el que menciona, grande. Hay un proyecto en la carretera central, en la zona de Ceres, donde se habla de un proyecto ya desde hace algunos años, el de Puruchuco, que es un proyecto grande también, que debería ver la luz 2018-2019. Igualmente, entre Miraflores y San Isidro hay un proyecto muy grande, un ex cuartel que también está en Carp... Pero hablamos de proyectos de inversión relevante. Otro en la zona de San Isidro, ¿no? El icónico Camino Real, que también es mencionado. Y te hablo un poco de estos formatos porque esas son inversiones relevantes. En el resto de Lima, te diría, una zona atractiva y todavía no cubierta, que diría, se hablan de proyectos, y creería, en los próximos tres años se va a cubrir de San Juan de Luriancho. Un millón y medio de personas deben tener un centro comercial y hace todo el sentido del mundo. Y lo que va a venir después son strips, te diría, tanto en Lima y en Trujillo y en Chiclayo y en Arequipa, porque el tema de movilizarse va a ser un problema, no de Lima, sino nacional. Y entonces tener supermercados, farmacias y todo lo que es conveniencia cerca de la casa, va a ser, yo creo, algo mandatorio y una gran oportunidad. También en su estrategia estarán previendo hacer formatos express o formatos un poco más chicos y no irse a las megastiendas. Yo creo que va más por eso porque espacio para hiper, la verdad es que, salvo lo que te mencionó, no veo muchos más en los próximos tres o cinco años. Percy, quisiera hacer una pausa y continuar con un par de preguntas más. Regresamos tras la pausa con más de esta entrevista.